Monseñor García Cuerva, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por llamar. Saludos a toda la audiencia. No, por favor, gracias a usted por atendernos. Sé que es un hombre de bajísimo perfil y que no da nota, así que un honor para mí conversar con usted. Porque además estoy de acuerdo con usted, este país no es un país de porquería. Claramente no lo es. Y somos mucho más que los corruptos y los narcos, Monseñor. Exacto, exacto. Sí, y esto fue, bueno, usted lo decía, en el contexto de la misa de inicio del ciclo lectivo, había chicos de séptimo grado y también de quinto año. Es decir, eran el último año de los dos ciclos, de la primaria y de la secundaria. Ok. Y la dinámica, este año la cambiamos un poco, fue que ellos me hiciesen preguntas a mí durante la homilía. Entonces, habían venido con unos carteles, por eso si ven el videíto hay unos chicos que están ahí al lado mío. Exacto. Las preguntas tenían que ver con qué creía yo para los pibes o cuáles eran los sueños o qué esperábamos nosotros los adultos para ellos hacia el futuro, ¿no? Sí. Y bueno, y una vez más, convencidos que lo más importante es la educación. Yo siempre he trabajado en barrios muy carenciados y siempre digo que lo único que nos saca realmente del núcleo duro de la pobreza es la educación, que nos hace protagonistas de nuestra propia vida. Siempre cuento una pequeña anécdota, si me permiten, que nosotros en el Colegio de la Cava teníamos, entre otras opciones artísticas, la orquesta. La orquesta era los chicos que se empoderaban con un violín, con un violonchelo y que empezaban a participar de algo que parecía extraño para la cultura de ellos. Y la primera clase el profesor siempre mostraba una viola o un violonchelo y decía, ¿esto qué es? Y los chicos gritaban un violín, una guitarra, bueno, cualquier cosa. Y él decía, todos perdieron. Esto es una caja. Y el desafío de este curso es poner en esta caja la música que ustedes tienen adentro y transformarlo en un instrumento musical. Creo que la educación es eso, es sacar lo mejor de cada uno de nosotros y hacernos protagonistas de nuestra propia vida. Por eso apostaba a los chicos y les decía lo de la educación, ¿no? Del mismo modo que esta expresión del irse del país, por supuesto que es una expresión que quiere significar lo que es la resignación, porque sabemos que muchos pibes no tienen ni para cargar la sube, pero tiene que ver con eso de bajar los brazos y creer que tenemos que vivir acostumbrados a que todo esté mal. No, pero además este mensaje suyo de que somos más que los corruptos, somos mucho más que los narcos, ¿no? Y que los egoístas que piensan en su bolsillo, eso me pareció un detalle muy importante, Monseñor. Sí, porque pocas veces las buenas noticias son noticias, ¿no? Y yo creo que, bueno, esta vez sucedió, estos chicos convocados y reunidos en la Catedral de Buenos Aires, todos sentados en el piso, porque por la cantidad que eran tuvimos que sacar los bancos. ¿Cuántos eran? Yo creo que eran más de mil pibes. ¿Qué mal? Eran representantes. Ni siquiera eran todos, eran representantes de sus cursos, ¿no? Hay que meter mil chicos en la Catedral. Sí, sí. No, por eso hubo que sacar los bancos. Les pedimos que se traten de quedar sentados la mayor parte de la misa por un tema organizativo. Bueno, fue una cosa interesante y, bueno, y realmente uno se da cuenta, y cuánta gente, ¿no? Que digo yo que en general soy de utilizar medios públicos de transporte, cuánta gente está colgada del colectivo, del subte, y que está laburando y que se levanta temprano y que la pelea todos los días y que llega a su casa y sigue trabajando en su casa. Es mucha la gente muy buena en la Argentina. Entonces, no hay que resignarse. ¿Cómo viaja usted? Yo viajo en subte o en tren. Ahora, anoche dormí en la casa de mis padres, entonces vienen el tren hasta Retiro y vivían en Florida ellos. Siempre tomé el subte. Qué mal. En general me gusta más caminar, pero hoy justamente por la nota me apuré, porque no quería atenderlos en la calle, porque siempre está la posibilidad de perder la señal. Hace lo mismo que hacía Francisco, el Papa Francisco en ese momento, el Padre Jorge. Sí, a él le gustaba mucho también lo que es la caminata y es algo muy interesante, porque uno se va encontrando con la gente, bueno, y después lo mismo en la vida cotidiana. Exactamente, exactamente. Y yo digo que a veces mi credencial de presentaciones la sube en el sentido que trato de vivir como vive la gente, ¿no? Qué impresionante. Monseñor, cuénteme una cosa. El otro día yo leía un interesante comunicado de la conferencia episcopal sobre el tema Rosario, ¿no? Y la gran preocupación. Me gustaría una opinión suya. Yo creo que en realidad es un tema que tiene como dos aristas. Por un lado, claramente, bueno, a ver, la droga es un negocio, ¿no? Por eso hablamos de los narcos como los mercaderes de la muerte. Y digo dos aristas porque por un lado está la oferta y por otro lado está la demanda. Hay una gran oferta de droga que tiene que ver con lo que es propiamente el delito, que tiene que ver con lo que se está tratando de frenar en lo que es una organización criminal, pero también hay mucha demanda, ¿no? Desgraciadamente, los pibes cuando no tienen sentido en sus vidas y su angustia existencial es profunda, muchas veces la adormecen con droga, ¿no? Entonces acá hay, digamos, oferta y demanda. Entonces creo que estamos llegando a situaciones límites en cuanto a lo que es la violencia y creo que es importante la presencia del Estado y los que saben de seguridad sabrán cuál es la política a aplicar. Lo que sí creo también es que tenemos que entender que acá también hablamos de complicidades, de gente muy poderosa, hablamos de lo que tiene que ver con el lavado de dinero. Si no esto hubiese sido insostenible a lo largo de los años y no hubiese crecido de la manera exponencial que lo hizo. Sí, tal cual. Mientras tanto, como iglesia, nosotros acompañando y en la asistencia, ¿no? Con los hogares de Cristo y con todas las propuestas a lo largo y ancho del país que intentamos acompañar a todos los que en poco van siendo las víctimas, ¿no? De estos mercaderes de la muerte. Y el otro tema que seguramente lo debe preocupar mucho es el tema social, de la pobreza, la indigencia. Exactamente. Yo desde hace años vengo diciendo que la inflación es el impuesto de los pobres, ¿no? Y creo que la Argentina tiene esta enfermedad, casi que parece que es endémica, que no se termina de ir nunca. Del mismo modo que, bueno, sabemos que a veces el ajuste, desgraciadamente, afecta a los sectores más vulnerables, a los sectores más pobres. A mí me gusta aquella expresión del Santo Padre de Francisco cuando nos convocaba a todos a construir y tener una economía, hace más de 10 años de esto, una economía con rostro humano, ¿no? El Papa hablaba del fetichismo del dinero y la dictadura de la economía sin rostro. Bueno, creo que nosotros tenemos que ponerle rostro humano. Nuestros hermanos que más sufren tienen nombre y apellido. Son hermanos, no podemos ser indiferentes. Y creo que, desgraciadamente, a veces los ajustes y todo lo que estamos viendo en este tiempo afecta a los más pobres, ¿no? Y, bueno, es duro. Yo tengo una imagen muy casera. Ahora, digo, quizá este tiempo es para tragar un jarabe muy amargo para pasar y curarnos, ¿no? El tema es que algunos, después del jarabe amargo, tenemos algunos caramelos para que se nos vaya el sinsabor en la boca. Otros no tienen el caramelo y son los que quedan afuera, ¿no? Y son los que quedan afuera a veces para siempre. Por eso creo que en este sentido creemos y seguimos sosteniendo políticas económicas con rostro humano y que tengan muy en cuenta a los más pobres. Sí. Monseñor, por último, usted es el arzobispo de Buenos Aires, pero además es el primado de la Argentina. Me gustaría una pequeña oración para nuestros oyentes, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Yo siempre digo que en los momentos difíciles, todos, desde nuestra propia fe, de nuestra propia creencia, de algún modo recurrimos a Dios, ¿no? Cada uno tendrá su imagen. A mí me gusta la imagen de un Dios padre y madre, ¿no? Juan Pablo I, beato desde hace pocos años y pocos meses, es un... Hablaba del Dios madre, ¿no? Porque justamente la madre es la que perdona, la madre es la que mira con misericordia, la madre es la que da siempre su oportunidad, la madre es la que gesta vida. Entonces digo, a este Dios padre y madre, a este Dios que nos acompaña, a pedirle que nos bendiga, que nos sostenga en la esperanza y en la alegría. Yo creo que estamos en tiempos en que tener alegría y esperanza, más allá de todo, es revolucionario. Escribí una carta pastoral en estos meses que se llama la revolución de la alegría. Entonces, pedirle a Dios que nos sostenga, más allá de las dificultades, en la esperanza, en la alegría y en el compromiso con los que menos tienen. A puertas de la Semana Santa, que Dios nos bendiga a todos, que Dios nos acompañe y que sostenga especialmente a los que más sufren. Es cierto, estamos en las puertas de la Semana Santa. No sabe cuánto le agradezco, Monseñor, ¿eh? Yo le agradezco a usted y muchas gracias por el espacio y bueno, ya, ya seguir adelante. Gracias. Abrazo muy bien. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, ¿eh? Gracias. Monseñor García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires.